eso fue un poco tras rojo y tras rojo lo hablábamos un poco durante la conversación y fue igual un impacto terminar rojo y enfrentarse como contra con esta fama como salir a la calle que la gente te reconociera mucho además que como tú lo decías recién lo hablábamos de las más populares entonces era raro porque me saludan por qué me conocen y claro que está en televisión uno no se da cuenta porque nosotros llegamos entramos al canal ensayábamos hacíamos cuestiones nos probamos la ropa que el prueba por acá por acá por acá la cámara no sé qué y después salíamos a las ocho de la noche a la noche no cachando ninguna lo que vivimos afuera cachai no habían redes sociales uno no se da cuenta lo que estamos en transporte público no en ese minuto le roba el auto mi hermana porque era mayor que yo poquito no vaya el error del auto mi hermana en el auto al canal nos hacíamos hacíamos como yo vas a buscar a varios hacíamos como turno y me acuerdo que salíamos y recién nos dábamos contando desde lo que pasaba pero era impactante como a lo mejor de difícil de sobrellevar la fama o no tanto yo siempre me tomé como algo como un juego un juego pero además como un regalo de lo que uno tenía que agradecer porque realmente gracias a las personas que te apoyaban que les gustaba lo que pasía que te llamaban por teléfono y votaban y estaban apoyando y era un cariño era una preocupación seguían tu historia se involucraban contigo con tus penas contra la alegría entonces era un apoyo muy grande ya en persona que tú no conocía así que apostaba por ti era muy loco y yo siempre lo agradecí y lo agradezco al día de hoy fue algo como que a mí me quedó muy como internamente muy arraigado a lo que yo soy como que siento que nada de lo que yo he hecho en la vida podría haber sido sin toda esa persona que los club de fans hacían colectas para votar por ti no puedo creerlo opción 2 no puedo creerlo nadie ¡Gracias!